Con optimismo y plena convicción en sus principios ideológicos, el alcalde Jose Cueva González dijo que en el 2013 hay que multiplicar las energías creadoras y colectivas para seguir impulsando el progreso de piñas, así como del resto de la provincia y del país, agregando que se hace necesario fortalecer la unidad de las fuerzas progresistas, entendiendo que la construcción de un mejor futuro es responsabilidad de todos. Cueva González consideró que la presente administración municipal ha cumplido con varias obras con ayuda del gobierno nacional, de la prefectura, así como de otros organismos estatales, pero hay muchos proyectos en marcha que reclaman la materialización, y dijo que en eso no desmayará las gestiones ante los organismos competentes, precisamente porque estamos en un momento de transición histórica en el cual la palabra de honor se tiene que cumplir para que los ofrecimientos se conviertan siempre en hechos. Dijo que han transcurrido más de tres años de su administración y en el balance efectuado se encuentra que lo ofrecido en campaña electoral cuando fue candidato a alcalde ha sido superado ampliamente, y eso llena de gran satisfacción porque las tareas han sido materializadas en acciones conjuntas con la participación de la comunidad, de todos los concejales, entendiendo que pertenecemos a una institución de servicio público como es la Municipalidad de Piñas, cuyos contribuyentes tienen todo el derecho para exigir porque eso es parte del ejercicio de la democracia participativa. Confió en que los grandes proyectos que están presentados a favor de Piñas, como el financiamiento del nuevo sistema de alcantarillado y agua potable que incluye la descontaminación del río Piñas, el relleno sanitario regional para los cantones Piñas, Aruma, Portobelo y Atahualpa, cuyos estudios están listos, y el terreno ya fue comprado por la Mancomunidad Municipal, la construcción del destacamento de la Comisión de Tránsito del Ecuador, que ya está funcionando con su personal en Piñas, así como otras obras trascendentales, seguirán siendo gestionadas para concretarlas lo más pronto en beneficio de la colectividad piñasiense y del altiplano orense. El alcalde José Cueva González dijo que con redobladas energías seguirá trabajando en la alcaldía junto a los concejales, empleados y trabajadores, así como de la comunidad durante su administración, porque el reto propuesto desde que asumió las funciones fue y sigue siendo, no defraudar jamás el voto popular y la confianza de todos. En el listado de obras del Gobierno Municipal de Piñas, que ya han sido publicadas en los distintos medios de comunicación, se incluyen ahora, entre otras, alrededor de 9 kilómetros de asfaltado de calles, trabajos efectuados en convenio con la Prefectura Provincial, así como la colocación de las cámaras Ojo de Águila y que se seguirán instalando durante el presente año para proteger la seguridad de la población. ¡Gracias! ¡Gracias!